¿Qué es la expresión animales no humanos? En cuanto a lo de si los animales no sufren o no sufren, pues mirad, Descartes pensaba que el alma y el pensamiento son específicos del ser humano. De este modo, el resto de animales, los no humanos, al no tener alma, los consideraba como simples máquinas programadas para evitar ciertos estímulos que pudieran poner en peligro sus vidas, pero que en realidad no sentían dolor. Eran, tenían una especie de tic. Descartes comparaba las reacciones de los animales como el chirriar de una rueda de un carro o de una mamá, por ejemplo. Pero por aquel entonces no se conocía muy bien cómo funcionaba el sistema nervioso y es ahí donde está la clave para poder entender que todos los animales dotados de este sistema nervioso somos capaces de sentir placer o sufrir con el dolor. Pero por desgracia, a pesar de lo que la ciencia ha demostrado, todavía queda gente que no piensa, que piensa como Descartes. A estas personas las llamamos especistas. De la misma manera que a las que piensan que las personas de color diferente son inferiores se les llama racistas o a las que piensan que las mujeres somos inferiores a los hombres, solo por el hecho de serlo, les llamamos machistas. Así que es lógico pensar que debemos tener en cuenta las sensaciones de dolor y sufrimiento que se dan en todos los casos, independientemente de la raza, del género o de la especie de la que estemos hablando. Bueno, pues ahora os quiero comentar quiénes son los que conforman PRODA. Pues son un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, educadores, abogados, maestros, psicólogos, profesores, policías, etólogos y otras profesiones que unen su formación y experiencia para trabajar por los derechos de los seres sintientes, humanos y no humanos. Su objetivo es producir cambios en la sociedad hacia un mayor respeto por los demás seres vivos y así desarrollar nuestras facetas más humanas en beneficio mutuo. El psiquiatra Luis Rojas Marcos que desarrolla su labor en la Universidad de Nueva York nos recuerda que aprendemos la mayoría de las conductas en la primera décadas en la primera década de nuestra vida, asumiendo, normalizando y justificando las más empáticas, incorporándolas a nuestro repertorio actitudinal y conductual. Saber ponerse en el lugar del otro, considerarle como ser sintiente, es decir, sentir con, es imprescindible para la construcción del equilibrio psicológico de todas las personas. Bien, pues dicho esto, voy a empezar por explicar el valor que tienen los animales en la educación y los beneficios de la relación animal-humano, que hemos llamado familia multiespecie. Como decía anteriormente, cada vez más se incrementa el número de autores que proponen que un contacto directo entre animal y humano desarrolla la empatía. Una herramienta esencial para desarrollar estas habilidades y valores es la utilización pedagógica de la biofilia. Y voy a explicar el concepto de la biofilia, que se entiende como la tendencia emocional innata o la necesidad de los seres humanos a acercarnos a otras formas de vida. O sea, es un interés impreso en nuestras células por la naturaleza en todas sus manifestaciones. Lo contrario a la biofilia es, o sea, lo contrario es la biofobia, que significa la tendencia a evitar todo contacto con el mundo rural y que es una especie de aversión que la padecen aquellas personas que han crecido en grandes ciudades, con grandes aglomeraciones, con centros, entre centros comerciales, rodeados de videojuegos, ordenadores, televisión, etc. Un niño que respeta a los animales respetará también a los humanos, porque si aprendemos a respetar a los que más lo necesitan, a los más débiles, sea cual sea la especie, esto lo vamos a explicar siempre. Bien, pues ahora os quiero contar por qué resulta tan beneficioso el contacto de los niños o de las personas en general con los animales. Pues mirad, estimulan las actitudes intelectuales. El cerebro humano está estructurado para prestar atención selectiva a otras formas de vida. Por eso el contacto con otras especies, plantas, animales, influyen en el conocimiento, la salud, el bienestar, actuando sobre factores como la atención, la estimulación y la capacidad de expresión verbal. Los problemas del lenguaje mejoran cuando el niño o la niña interactúan con un animal. Así pues, son facilitadores de conductas prosociales, pues ayudan en el desarrollo de habilidades como la empatía, promueven otros como la resolución de conflictos, toma de decisiones, adopción de nuevas perspectivas, integración de conceptos y actitudes como rechazo del racismo, antropomorfismo, sexismo, etc. logrando un mayor desarrollo moral. Contribuyen al desarrollo y equilibrio emocional y físico tanto a adultos como a niños, siendo ventajoso también para el ciclo evolutivo, pues les ayuda a entender mejor los procesos vitales al ver reflejados en ellos las mismas necesidades que tenemos los humanos, pues la necesidad de afecto, de protección, de seguridad, la necesidad de alimento, de refugio. Los niños tímidos pueden relacionarse con más facilidad a través de un animal. Los problemas emocionales de la infancia tienen un gran interlocutor y un gran amigo en su animal de compañía. Muchas discapacidades motoras son tratadas hoy en día con eficaces terapias asistidas con animales. La interacción propicia su responsabilidad y solidaridad al tener en cuenta las necesidades de otro ser. Mirar, tradicionalmente se han tratado los sentimientos y las emociones como algo femenino, cosas de mujeres, porque los niños no lloran. Y se ha afirmado que la razón es la única guía apropiada para la moralidad, pero todos los filósofos de todos los tiempos, Aristóteles, Spinoza, se percataron de que la razón por sí misma no puede mover a la acción si no entran en juego las emociones. Schopenhauer le dio a la compasión un lugar ético privilegiado y mantuvo la necesidad de aplicarlo a todos los seres capaces de sufrir. También en el siglo XX se trató de corregir este discurso sobre la concepción racionalista de la ética, intentando demostrar que la moral no se reduce a una clasificación de las acciones como buenas o malas, siguiendo unas normas aprendidas, sino que también es una sensibilidad que impulsa a sentir atracción hacia el bien y repulsión hacia el mal. Razón y evolución son dos elementos indispensables en la ética. ¿Cuál es la convivencia entre animales no humanos y animales humanos? Los animales nos avisan de graves problemas de conducta. El trato que los niños les dan va a depender fundamentalmente de lo que aprendan. Un trato inadecuado o cruel sería indicador de que algo no va bien. Por ejemplo, que un niño juegue a maltratar a un animal es una señal que debe ser tenida en cuenta y actuar de la forma conveniente. Se debe interpretar siempre como una alarma que es preciso atender de inmediato observando las causas. Debemos conocer a los animales como seres vivos que tienen sentimientos y sufren, como los humanos. Podemos tener una buena convivencia para lograr una nueva sociedad basada en el respeto hacia los humanos y los animales. Recordemos que los niños y niñas están formando su carácter y que no queremos que la violencia, la crueldad y la falta de sensibilidad formen parte de él o de ella. La infancia y la adolescencia crecen recibiendo los valores que les son transmitidos por la sociedad en la que vive. Junto con ellos también se adquirirán otras actitudes que contribuirán a perpetuar la violencia a menos que interfiramos en este proceso. Repito, un niño o una niña que respete a los animales también será capaz de respetar a sus congéneres. ¿Qué es lo que nos proporciona la posibilidad de vincularnos emocionalmente con lo que se llama afecto incondicional? Recordemos que la atracción e interés hacia los animales tiene una base biológica, la biofilia, que como dijimos antes, se define como el vínculo emocional innato en los humanos hacia los demás seres vivos que debe ser respaldada por la cultura. También tenemos que tener muy en cuenta la importancia de la inteligencia emocional cuando somos adultos. Dado que la transmisión de emociones en la relación empática se realiza mayoritariamente con un lenguaje no verbal, un 90% de los mensajes emocionales son de naturaleza no verbal, a los niños les resulta mucho más fácil y accesible el ejercicio de la empatía con la interacción con un animal no humano. Así, este aprendizaje resulta eficaz y eficiente, puesto que posteriormente se generaliza hacia su propia especie. Así pues, ayudan a relacionarnos con los demás, a dar y a recibir afecto. Nos proporcionan autoestima, seguridad y solidaridad. Reducen incluso la presión arterial, el estrés y la ansiedad. En niños con fuerte impulsividad y con problemas de autocontrol y regulación emocional, el trabajo de su empatía a través de la biofilia es muy útil, ya que se reducen las conductas violentas. El convivir con animales nos aportan calidad de vida y la prolongan además. Con la naturaleza podemos establecer relaciones armoniosas de equilibrio, en lugar de dominación u oposición, que conducen a alterarla y destruirla. La forma de vida de los pueblos indígenas muestra que es posible habitar la tierra en un entorno respetuoso de dar y tomar, con la flora y con la fauna, los ríos, las montañas, el cielo, el suelo, de los cuales dependemos para nuestro propio sustento físico. El significado que da el ser humano a su relación con el animal depende del tipo de relación que se establezca. También depende del país y de la sociedad en la que nos haya tocado nacer, lógicamente. Los jainistas, el jainismo es una doctrina originaria de la India que surge en el siglo VI a.C., así como los budistas, consideran que las vidas de todos los animales deben ser respetadas y por lo tanto su sufrimiento debe ser tenido en cuenta. Para el cristianismo el ser humano está por encima de todos los demás animales y su doctrina se centra casi exclusivamente en él. Pero sobre todo somos los padres y madres las que podemos afectar el desarrollo o no de la empatía en nuestros hijos e hijas, que ya desde los dos años son conscientes del daño que su conducta causa en el otro. Si el niño ve que los animales se utilizan, por ejemplo, como un instrumento para ganar dinero en apuestas, con las carreras, las peleas de perros, etc., para la caza, como si se trataran de una escopeta, pues con esto pueden aprender una conducta por imitación, siendo los progenitores los responsables de las emociones que ello cause en sus hijos. También podemos mantener con los animales una postura o interacción pasiva, que es, por ejemplo, cuando los utilizamos como adornos. Los peces en una pecera, los pájaros en una jaula, o podemos establecer una interacción positiva, ayudándoles si se encuentran enfermos, perdidos, buscándoles un hogar, etc. Así es que, bueno, resumiendo, si un animal es considerado como un objeto o instrumento, entonces nos convertimos en su propietario. Pero si los consideramos como parte de nuestra familia, les estamos ofreciendo el mismo respeto, cuidado, protección, bienestar, seguridad, teniendo en cuenta los cuidados veterinarios y las vacunaciones, no tenerlos atados o encerrados, proporcionarles una alimentación adecuada, no maltratarlos físicamente, por supuesto, identificarlos correctamente, poniéndoles el microchip, prestarles la atención que nos pidan, el cariño que nos demanden, etc. Insisto, si un animal es considerado como un objeto o instrumento, entonces nos convertimos en su propietario, pudiendo llegar al maltrato, abandono, autorización, la violencia, causándole sufrimiento, dolor e incluso la muerte, porque somos sus dueños. ¡Gracias!